Dicen que cuanto más odias más amas pero la cuestión es que realmente se trata de cuidar a la persona a pesar de negar tus sentimientos por ella el tropo de enemigos amantes en kdramas ofrece un tipo diferente de dinámica ya que no es algo que vemos comúnmente en los programas si la pareja fuera inicialmente enemiga esto agregaría un nuevo aspecto a su relación a continuación algunos ejemplos de kdramas de enemigos amantes alguna vez te has roto el corazón alguien a quien amabas profundamente duele más cuando es tu primer amor porque te hace hacer cosas que nunca pensaste que harías nuestro amado verano enciende las viejas llamas de los novios de la escuela secundaria que tienen una relación amor odio entre sí cuando se reúnen para otro documental pero esta vez como adultos este drama es tan realista que se siente como si fueras parte de la historia mientras animas a los protagonistas asegúrate de tener pañuelos en caso de que rompas a llorar si te gustan los dramas sobre romance en la oficina el popular webton convertido en serie propuesta comercial hará que tu corazón se acelere chin harí decidió cambiar de lugar con su mejor amiga en unas citas ciegas para ahuyentar al posible pretendiente sin embargo las cosas no salieron según lo planeado cuando este pretendiente se lo propuso coincidencialmente el hombre con el que se encontró para estas citas ciegas era su director ejecutivo canta de mod podían las cosas empeorar aún más es posible que este drama haya utilizado un tropo común de un contrato de amor pero confía en nosotros tienen una forma de hacer que las escenas clichés sean nuevas y graciosas qué sucede cuando una lista y un líder del equipo de relaciones públicas de la misma compañía de entretenimiento forman una conexión pero se odian este drama de comedia romántica protagonizado por Lee Seung-kyung y Kim Eun-dae te hará desmayar con sus imágenes sus personajes hablan las mismas líneas que el corazón y se vuelven más cariñosos cuando están separados lo que representa las luchas de las citas en la industria Lamentablemente la gente tiende a olvidar que las celebridades también son humanos Doctor romántico segunda temporada Ambas parejas en doctor romántico son fantásticas a su manera pero la segunda temporada me dio uno de mis tropos favoritos enemigos amantes Eun-dae y Go-jin se conocieron por primera vez como compañeros de clase en la universidad durante la escuela de medicina a pesar de ser competitivos entre sí en sus estudios Go-jin no tiene ningún problema en expresar sus sentimientos por Eun-dae estando ahí cada vez que ella lo necesita ahora los dos se han enamorado después de trabajar juntos en el hospital Doldang y veremos un nuevo capítulo en sus vidas desde que se confirmó que Anh-hyun Seo y Lee Seung-kyun regresarán en la tercera temporada No podemos hablar del tropo de enemigos amantes sin mencionar a estos dos cuando el consigliere de la mafia italiana Vincenzo y el abogado surcoreano Cha-yun se cruzaron inicialmente no se llevaban muy bien después de una cadena de sucesos desafortunados los dos comenzaron a unir fuerzas para vengarse y al hacerlo descubrieron que se estaban enamorando también he observado que la mayoría de las parejas que pasan de ser enemigos amantes experimentan una combustión lenta y Vincenzo es el epítome de esta tendencia Vincenzo y Cha-yun tardaron una eternidad en darse cuenta de sus sentimientos el uno por el otro Después de ver esta pareja me di cuenta de que el cliché de enemigos amantes es uno de mis favoritos Su primer encuentro tuvo lugar durante el punto más bajo de Jeon Seo cuando estaba ciega y él era un ángel guardián Sí, un ángel literal porque este es un drama de fantasía sobre un ángel que fue castigado después de salvar a una mujer al borde de la muerte Lo que hace que esta pareja de enemigos amantes sea especial es su constante disputa de que solo sonreirás mientras los miras La química de Shin Je-sun y Mion Seo es de las mejores En Está Bien, Eso es Amor, Jan Jeol y Haezo son el epítome de una relación exitosa entre dos personas que alguna vez fueron feroces enemigos Los dos se conocieron por primera vez como panelistas cuando ambos fueron invitados por sus trabajos Haezo es psiquiatra y Jaezol es un autor famoso y ambos incluso tuvieron una discusión durante una transmisión en vivo La belleza del tropo de enemigos amantes es que veremos cuán hermosa se desarrolla su relación Y realmente lo presenciamos en estos dos Demostraron que el amor por sí solo no puede curar los problemas de salud mental Pero puede ayudar a superarlos Y esta en definitiva es una de las mejores parejas de todos los tiempos No es frecuente que veamos un concepto de un robot en un drama coreano Por lo tanto esta es una de mis parejas favoritas Inicialmente había mucha tensión entre Min Kyo y Gia Ya que no tenían una impresión positiva el uno del otro La vida de Gia ha dado un giro inesperado y ahora tendrá que interpretar el papel de un robot de inteligencia artificial frente a Min Kyo Su extraño encuentro allanó el camino para que Gia viera el lado de Min Kyo Que no le ha mostrado a nadie más Al tiempo que le brindaba a Min Kyo el consuelo que necesitaba para finalmente abrirse a Gia Y finalmente enamorarse el uno del otro Así que la pareja más reciente de enemigos amantes que adoré tanto es Mugdo y Wu de Alquimia de Almas Me encantan los dramas de fantasía en los que los personajes principales pasan de querer matarse unos a otros A arriesgar sus vidas para protegerse unos a otros El crecimiento de su conexión fue una de mis partes favoritas Y esta lista no estaría completa desde los enemigos originales hasta la pareja de amantes La química entre Son Haikyo y Rhyme fue fantástica Y creo que Full House es uno de los primeros K-dramas en los que me encontré con este tropo Tener el tropo de cohabitación presentado cuando los dos decidieron mudarse juntos Y participar en algunas bromas de primer nivel Es otra razón por la que disfruto tanto este drama Bueno, esta ha sido una lista resumen de algunos de los mejores dramas de enemigos amantes Así que posiblemente pronto tendremos una segunda parte de esta lista resumen Por lo que si quieren agregar otros a la lista déjenlo en los comentarios ¡Suscríbete al canal!